Desde FAI Miranda se invita a las empresas de Miranda y sus alrededores a participar en el octavo Foro de Empleo y Empresas de Miranda de Ebro, que será organizado por FAI con la colaboración del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Fundación La Caixa y la Universidad de Burgos. El evento se llevará a cabo en el pabellón multifuncional de Vallas el próximo 23 de octubre. Tras el éxito de las ediciones anteriores, el objetivo de este encuentro gratuito es reforzar el proyecto de empleabilidad que desde hace ocho años se ha construido con el apoyo de empresas, entidades y organizaciones interesadas en reclutar estudiantes titulados universitarios y demandantes de empleo general. Para inscribirse en la participación del Foro Las Empresas deben hacerlo antes del 15 de septiembre.